Se nos ocurrió una idea que ya en algún momento se puso en práctica, que es la de cobrar los alquileres en pesos argentinos. No es una novedad, no estamos inventando la pólvora, sino al contrario, tomando algo que ya era de uso, pero que podía ser de muy buen impacto para el turista argentino, el no tener el problema de estar pendiente a último momento que tiene que cambiar sus ahorros y los puede traer acá. Nosotros nos tomamos la molestia y hacemos la gestión para que él pueda venir con sus pesos argentinos y nosotros en el momento lo convertiremos para pagarle al propietario en la moneda que quiera, si quiere dólares, si quiere pesos. Nos pareció que iba a ser una cosa muy positiva para ayudar a la gente. ¿Los argentinos siguen consultando? ¿Hubo algún tipo de movimiento o quietud en estos días? No, 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 siguen consultando normalmente e inclusive con esta medida me parece que van a consultar aún más, porque se van a entusiasmar, van a tener la moneda de ellos. Así que creo que normalmente va a seguir todo como está.